En venta, lotes en la Angostura a solo $12,000, ubicados en la carretera troncal en la parte de atrás de la Angostura, vista panorámica al lago, superficie de terreno a partir de 300 metros cuadrados, financiamiento bancario, papeles en orden, folio individual, plano aprobado, servicios básicos de agua potable y energía eléctrica, últimos 64 lotes, Lomas del Paraíso.